Le pone el bate, saca, roletazo, no puede el pitcher, el tiro tiene que ser la primera desde el suelo, el tiro no puede, Charles, van a adelantar los hombres, por lo menos le va a entrar una, se va a poner el empate cerca de la tercera, si este hombre que viene al suicidio, no es out, bueno, y ahora se acaba de producir una situación donde el antesalista le tiró un guantazo al corredor, algo indebido. Mal corren de Lázaro, mal corren, el empate lo tenía en las manos, y Robert está calmando, lo cierto es que esto está 6 a 5, tremendo juego de pelota, un out en una jugada donde no tenía que hacer nada buscando la tercera base. Ha salido todo el mundo, se ha vaciado el bullpen, pero están tratando de calmar los ánimos, aquí la pelota se juega caliente, pero, control. Los dos, van a ser tratando también de calmar a sus equipos, los árbitros, oiga que juego de pelota. Sí, tremendo juego de pelota. Y, bueno, aquí el corredor más importante era el segundo. Era el, exactamente, yo aquí no tenía nada que hacer, Lázaro aquí le da la pelota, trata del piso de, aquí, bueno. Ahí hay errores. Errores tiros para, para acá. Pusieron hit y errores tiros. Hit y errores tiros. Vamos a ver lo que desembocó en esto, aquí está. Esa acción antideportiva completamente, antideportiva completamente. Esa sobraba. Que es, esa es de expulsión. ¿Sí? Fíjense, con todo y que hemos defendido con los huevos, pero esa acción antideportiva, porque no se puede decir de otra manera. Además, por gusto. Hombre, que está bastante. Por gusto, completamente, eso, eso es algo completamente ajeno, no aquí, en cualquier juego de hoy. Oficialmente, hit. Están llamando ahora a los dos managers. Por el error, pues. El juego está 6 a 5. Mal corring de Lázaro Ramírez, completamente, no tenía nada que hacer. Ahí está Castaña hablando con los dos directores. De calentó el ambiente en este final. Yo creo que ya en este momento y en estas alturas, pues. Creo que lo mejor, bueno, están, están sacando a, a Valdés. Gracias. Gracias.